bueno familia pues vamos a ver qué ha contado ari gameplays y es que se ha estado pronunciando respecto a las críticas que ha recibido por haber sido acosada en la playa o sea literalmente la gente le estaba criticando por haber sido acosada en la playa o sea no estaban muy contentos con la forma de responder de ari yo creo que ari se le notó súper incómoda que quiso como no perder la forma y mantener un poco la educación dentro de lo que se podía mantener además estaba en directo y no quería ser borde no quería pasarse de la raya y ha habido gente que le está echando en cara el hecho de que no haya sido más agresiva o algo por el estilo no entiendo el porqué de la gente pero bueno vamos a ver qué dice ari y vamos a verla aquí en este tiktok amigos buenos días oigan no quería hacer pedo no quería hablar del tema ya pero por lo visto nicolás muchas gracias amigos un beso te viraliza mucho y el vídeo que subieron ayer tiene ya más de dos millones de producciones así que les voy a hacer una cosa porque hay mucha gente que se lo está tomando como lo que es joder que éste este clip espérate porque el caribe me la mandó sin esa música horrible tiene como una música horrible de fondo no se escucha él la historia de ari porque le ponen esas cosas horribles a los tito tío súbelo y ya digo yo hola amigos buenos días oigan no quería hacer pedo no quería hablar hola amigos buenos días solo se acepta papi o papi javi beso dante hola amigos buenos días oigan no quería hacer pedo no quería hablar del tema ya pero por lo visto siempre que sacan como clic si lo suben a tiktok todo se viraliza mucho y el vídeo que subieron ayer tiene ya más de dos millones de reproducciones así que les voy a decir sólo una cosa porque hay mucha gente que se lo está tomando como lo que es y hay otra gente que minimiza también mucho la situación bendito dios no pasó nada y yo también siento que mantuve mucho la cordura y fui amable pues porque era una persona que me conocía al igual si hubiera sido otra persona que no me conocía pues si hubiera como que he sido diferente pero pues yo intento darle buenas experiencias a todo el mundo Amigos para los que dicen que no fue irrespetuoso solo porque no me tocó no se esperen a que toquen a la gente no hay que llegar a ese llega a ser desde el momento en el que no respetan tus decisiones si ya dices que no se tienen que hacer caso al no y fueron varios nos y como quieras insistió que vergüenza tiene que estar sintiendo en nota a día de hoy eh tío en un directo de Ari Gameplays todos los canales de salseo tiktok todo el mundo hablando de lo que hizo el tío de ser un acosador y ahora está dando la vuelta al mundo su cara siendo un acosador eso es la falta de respeto en el stream no se escuchó pero estaba haciendo varios comentarios mmmmm y pues obviamente molesta pero pues yo no voy a hacerlo notar porque no es el punto pero si eh no hay que esperar a que toquen a la gente para que sea algo irrespetuoso y sorry que me vea asi me acabo literal de despertar pues muy bien a ver vamos a ver que ha dicho Juan pero no entiendo quien lo estaba interpretando de otra manera porque vamos no había muchas otras maneras de interpretar lo que le había pasado eh sprint que dijo sprint ah bueno sprint ya subió el video de la razón de su baneo ajá me da mucha gracia no evidentemente el tema no me da gracia que mi amigo no pueda aprender directo lo que me da gracia es que sprint subió un video diciendo amigos me banearon por esto por esto por esto y por esto pibe y tres o cuatro eh seres están ahí peleando en twitter a sprint no lo banearon por eso no por eso no es un debate sprint te comunicó que lo banearon por eso no es a ver a mi me banearon por esto y el que opina lo contrario comentó yo no lo compartí no porque quisiera que los streamers se jodieran solamente que no me con osea es que puse un tweet eh diciendo es un ejemplo pongo un tweet diciendo no se estoy buscando algún ejemplo no habla del tema cariño eh bueno es un tema cariño es un tema cariño es un tema cariño es un tema cariño para que ustedes lo están pidiendo como si fuera no se obligatorio que opino del tema lastimosamente amigos eh a ver hay dos temas al respecto número uno que vean que en verdad cualquier persona sea famosa sea no famosa sea sea lo que sea pero una mujer siempre está dispuesta a que un imbécil le toque los huevos y ok si el señor no la abrazó el señor no a un hombre también le puede pasar eh a ver no 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 tanto pero también le puede pasar que alguien le moleste le dio tres besos no le gritó ninguna palabra antisonante pero estaba siendo incómodo y si le dijo comentarios que no se escucharon acaba de decir Ari y me sorprendió mucho los comentarios en tiktok el día que pasó todo esto que Ari todavía no hablaba donde todos decían fue muy respetuoso no sé que esto y lo otro amigos es que así de simple tú no puedes sentarte con alguien esperando que esa persona se sienta cómoda contigo tío es que de verdad veis esto es un ejemplo de lo que digo muchas veces no yo creo que la mayoría del mundo gilipollas Javi eso sería denunciable no hombre denunciable no denunciable no sería eso denunciable yo diría que no pero es que veis como la gran mayoría del si mira un 90% hay más más porcentaje de población que es gilipollas estoy a otro nivel totalmente totalmente estamos en otro nivel familia o sea realmente como coño hay gente en tiktok con millones y millones diciendo que bueno que el tío no la molestó que el tío fue respetuoso mucho menos cuando pides permiso para sentarte y esa persona claramente te da a entender que no quiere que estés ahí porque eres un desconocido no porque seas hombre no porque seas mujer a mí se me puede sentar un hombre en la mesa en donde estoy comiendo y perfectamente le puedo decir disculpa no te conozco te puedes retirar y ahora siendo un hombre con una mujer pues evidentemente también es molesto entonces qué opinar del tema pues nada amigos esto quedó en cámara pero esto pasa todo el tiempo y no digo a ari a cualquier mujer le pasa todo el tiempo que un estúpido está ahí hostigando no sé no hay mucho más de que hablar referente a eso es que estela eh joder es que este 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 vídeo se va a quedar ya para toda la vida en internet de este tipo tío en un stream de alguien tan enorme como enormemente famosa como es ari no con quién fuiste a vivir con puras amigas con todas mis amigas de que ellos son ellos empezaron siendo las amigas de mi primo Diego o sea ellos eran los que se juntaban pero en ese entonces yo no tenía amigas y Diego era quien me invitaba a juntarme con él y con ellas entonces esto fue ellos creo que estaban en quinto de secundaria si no estabas en quinto ah no me creía que estaba hablando con el tío melona nunca le he ocultado eso esa es la verdad miren nota eh hola puedo salir puedo salir si claro puedo salir gracias como te llamas Héctor hola Héctor mandale saludos te están viendo ahorita amigo saludos a todos muy bien muy bien un gusto un gusto jejejej jejeje ya andamos en Cancún jejeje muy bien jejejeje bueno ya me salgo gracias sí, ok jejejeje jejeje pueden estar aquí tantito? eh, no lo sé no te interrumpo eeeh Es que yo ando en mi pedo Preferiría no Pero me gusta conocerte Ok O sea, ella es como súper agradable Preferiría que no Pero bueno, encantado de conocerte No sé qué A ver, el chico también está borracho Tampoco A ver, no te ha ¿Sabes lo que te digo? En plan, como para meterle un insulto ¿Sabes lo que te digo? Ok Claro, él te dice, ¿puedo salir? Que le vas a decir que no Pues sí, claro, sí Entonces es que estábamos ya Ah, pues sí, que yo soy bien comido nada Se los he dicho un chorro de veces Que yo como incluso más que Juan Y así, o sea, cuando Juan de que Pide y así Yo soy la que me como todo A ver, un plumpitas Para seguir platicando Y luego ya nos vamos ahorita No, aún no Pero está ahí al lado Sí, Juan se quedó allá Pero pues es que A mí luego se me salen como que más viajesitos Es hinchar Está ahí, está ahí al lado todavía Y de venir con mis amigas y eso Siempre luego me vengo a la playa con ellas También La vez pasada que me fui a playa Pero que fue, no fue También fue por despedida De este grupo de amigas ¿Qué edad tiene? Siempre he querido saber Tengo 24 Cumplo en febrero En febrero cumplo 25 Y no sé qué tanto me encanta Saber que cumplo 25 Me siento a gusto con mis 24 Porque se acuerdan cuando cumplí 24 No quería Es que a veces me siento más cerca de los 30 Y eso sí me da susto Ya casi una mil No, cállate Mil fantaspañones Está todavía el tío ahí Cuando tenga mis crías Está para el 25 No se imaginan Que haga una peda con sus Ya vete Que está ahí todavía en nota ¿Cómo? Tienes novio Tengo esposo Estoy casada ¿Cómo? Ya vete Le caigo mal a mí No, pero no quiero que se malinterprete Tipo yo vengo con mis amigas Espédate ya ¿Qué? O sea Estoy alcoholizado ya Ya sí, por eso Eso me da pendiente No, no Ya no voy a decir nada ¿Ok? Quiero caerte bien Bueno, pero siéntate ya ¿En serio? Sí ¿Por qué? Pues porque no te conozco Y me da pena Yo tampoco te conozco Sigue, sigue Yo nomás retomo este y me voy ¿Ok? Pero las amigas están al lado ¿Cómo es que las amigas no le dicen tan bien? No, porque antes estaba ella hablando con una amiga al lado Hostia tío, pídate Criminal 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 Lo ves, está una amiga ahí ¿Manda? ¿De dónde? De México Me voy a sentar acá Ok Hoy te empedas No creo Procuro no empedarme tanto Porque me da pendiente Me gusta cuando sí, tomo mucho cuando está Juan Pues porque sé que él sí me cuida Tipo, mis amigas también súper me cuidan Nada más que la última vez que salí con ellas ¿Qué tiene copyright eso? Porque son así Un güey me pone Juan va a estar con otra en la casa Tengo cámaras Todo el tiempo Tengo cámaras en la casa Yo sé todo lo que pasa ahí Y estoy en stream Y él sabe que vengo con marras Así que Por Dios Tengo cámaras Tío, está ahí el tío ¿Todavía? Madre de Dios, eh Juanito Que vi que me mandó un WhatsApp Nada más que no sé por qué Mi iPhone, el nuevo, está configurado Preocupen al Juanito Mi pedo Ustedes no se preocupen Ni preocupen al Juanito Que vi que me mandó un WhatsApp Nada más que no sé por qué Mi iPhone, el nuevo, está configurado Que no se vean las notificaciones Y no vi que me escribió Supongo que le habrán preocupado Porque le han deberido avisar Pero no, no Más bien si fueron a decirle cosas Vayan y díganle que todo bien Que todo fine Que ya Que todo bien La gente está fatal, eh La gente está fatal, tío O sea, la gente diciendo Que no pasaba nada con esto La salsería Soy muy tierno 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 ¿Tú sabes de leyes? Tierra, 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 tierra Soy muy tierno Si vio el otro Tierra, 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 tierra